Ya perdí la cuenta, te sigo esperando Con la puerta abierta, tú no estás entrando Y sigo despierta, solo imaginando No nos dimos cuenta, nos fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames panas Si me clavan vagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos de un verano eterno Vente a darme más Vente a darme más Tengo ganas Tengo ganas y eso vale más Pero es mejor si me alejo Y no sé Y no sé con quién estará Y no sé con quién estará Quién me besará Pero aquí te espero Y aunque ya no sé con quién estará Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Pasó el tiempo, pasan los días y las horas Baby, siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua y yo el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta Pero con eso no alcanza La vez de vuelve ya no es de venganza Yo ya perdí y no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí It, ya it, ya, y, it, ya, yeah Este es el remix If I make a big one Dime lo verás Hay un, hay un, hay un Un, hay un, hay un Un, hay un De una cual mundo va a vivir Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yeah, uh This is the motherfucking remix Gracias.